Un buen día, ahora le voy a pedir a ChatGPT que haga un plano por mí, dado que no tengo conocimientos fuertes en AutoCAD y me he encargado que les dibuje en AutoCAD el plano de un terreno. Acá tomaron cuatro puntos con estación total y acá tenemos las dimensiones y aquí en el archivo de Excel tengo los puntos. Entonces voy a pasar a ChatGPT, previamente voy a copiar estos puntos, CTRL-C, en AutoCAD creo un nuevo proyecto y a ChatGPT le voy a comentar mi caso, le digo tengo los puntos de un terreno, por favor ayúdame con el código de VLight que es donde puedo ingresar código para que me dibuje automáticamente el polígono de lote o terreno en AutoCAD. Una siguiente línea, le copio los puntos y vamos a ver qué me dice, clic en enviar. Entonces aquí me da el código y también las instrucciones para poder subir este código. Entonces simplemente copio el código, regreso a AutoCAD y en AutoCAD voy a escribir en la barra de códigos VLight, enter. Cuando es por primera vez le voy a dejar en AutoCAD Visual Libs o también lo podrían hacer con Microsoft Visual Studio Code. Me pide reiniciar AutoCAD, ahora escribo VLight, en archivo, nuevo archivo y aquí pego el código. CTRL-V, si nos vamos en la parte inicial, acá está la función que sería Draw Polygon. Lo guardo, como nombre le voy a poner dibujar.lsp, lo guardo, regreso a AutoCAD y voy a escribir el comando app.luad y aquí tengo el archivo generado con Visual Libs, le pongo luad, cargar una vez, cierro. Y muy importante, recuerden el nombre de la función, Draw Polygon. Entonces escribo acá Draw Polygon y le doy enter. Con la rueda del ratón o con el scroll para tener el objeto frente a mí. Y listo, aquí tengo el plano del lote que me encargaron dibujar, pero yo le encargué a ChatGPT. Vamos a comprobar las dimensiones, por ejemplo 8 metros y 18.75. Esto lo puedo hacer con la herramienta Dist de I. Marco el primer punto. Hasta acá hay 8 y acá 18.75. También puedo agregar anotaciones, en anotaciones linear, no es este caso, sería aligna. Marco el primer punto, segundo punto, tenemos 8 metros. Repito lo mismo y acá tenemos 18.75. Muy bien, esto es lo que les quería indicar, espero que sea de su utilidad. Y sobre todo que vean que con ChatGPT y con los comandos de Visual Libs se abre un mundo enorme de posibilidades para mejorar nuestra productividad, ahorrar tiempo, ser más eficientes. Si te gustó, no olvides darle una manito arriba a este tutorial, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.